No sé si alguna vez se han preguntado cómo se vería Fortnite si se le cambiase ese estilo artístico caricaturesco que tiene por un estilo más impresionista como aquel que se encuentra en las obras de Vincent van Gogh como La noche estrellada o El viñedo rojo. Bueno, sí me lo he preguntado, así que vamos a ver. Fortnite, por supuesto, siendo este videojuego Battle Royale que ha sido ultra popular el último año, que odio jugar ya que soy pésimo y que ya está comenzando a pasar de moda, por lo que este video tal vez venga dos meses tarde. El caso. Para hacerlo vamos a usar redes neuronales. Una aplicación interesante del aprendizaje profundo está en toda el área de procesamiento de imágenes. Cuando se tienen muchas fotos con algún estilo en común, un montón de cebras podría ser, se pueden usar redes neuronales para obtener el estilo de dichas fotos, que en este caso podrían ser las franjas de las cebras, y aplicárselo a otras fotos, por ejemplo, un montón de caballos, que en esta ocasión resultaría en una herramienta útil para convertir caballos en cebras y cebras en caballos. Hay gente a la que le gusta eso. Esto puede usarse para caballos y cebras, para manzanas y naranjas, o para fotogramas de Fortnite y pinturas de Van Gogh. La técnica en cuestión que vamos a usar se llama Cycle Guns. Sáltense esta parte si no están interesados en cómo funciona, pero en resumen, comenzamos con dos conjuntos grandes de imágenes, muchos fotogramas de Fortnite y muchas pinturas de Van Gogh. Y la cosa es que el sistema se entrena en ciclo, por eso la palabra Cycle en el nombre. Lo que se hace es que se toma una imagen del primer conjunto de imágenes y aquí un grupo de redes trata de convertir esta imagen en una pintura de Van Gogh. Al principio, pues van a hacer un muy mal trabajo por no estar entrenadas, pero a medida que avance el tiempo, a ese grupo de redes se les van a alimentar pinturas de Van Gogh para aprender a distinguir su estilo. Además de esto, en cada ciclo, después de haber convertido la primera imagen, un segundo grupo de redes se entrena para convertir de vuelta esta imagen en un fotograma de Fortnite. Y para hacer esto, este segundo grupo va a estar entrenándose con fotogramas de Fortnite. Este proceso se repite una y otra vez con cada imagen, en cada repetición las redes mejorándose un poco, hasta que llega un punto en el que las redes son capaces de hacer conversiones más que decentes y no hay necesidad de continuar con el entrenamiento. La clave aquí es que el sistema aprenda a diferenciar entre lo que es el estilo de una imagen y lo que es su contenido, y que al contenido de una aprenda a aplicarle el estilo de otra. El sistema cíclico de ida y vuelta se encarga de garantizar que las imágenes, al pasar por las redes, van a conservar su contenido, pero van a cambiar su estilo. Esto es diferente, por ejemplo, de los filtros de Instagram, que todo lo que hacen es operaciones matemáticas sobre los píxeles de la imagen. Este sistema es capaz de obtener el estilo de cualquier grupo de imágenes para aplicárselo a otras. Vale, entonces nuestro propósito es claro, ahora debemos ejecutar. Primero necesitamos los conjuntos de datos. Empezamos obteniendo fotogramas de Fortnite, que es fácil, para esto simplemente debemos descargar algún gameplay, que de esos no es que hayan muchos, y separarlo por fotogramas, que se hace rápido con un script de Python. Idealmente alguno que tenga la mayor cantidad de escenarios y de personajes posibles para que haya variedad en el conjunto de entrenamiento. Y pues, para las pinturas de Van Gogh, ya se han hecho colecciones de imágenes en internet fáciles de encontrar. Teniendo los conjuntos, iniciamos el entrenamiento de la red. El programa encargado de esto está escrito todo en Python. Entrenar redes de procesamiento de imágenes suele requerir de una máquina más que capaz, así que para que la mía no se derrita prefiero hacerlo en la nube. El servicio de Google Cloud funciona bastante bien. Aquí lo estoy configurando. Y después de 3 horas de entrenamiento en un computador con estas especificaciones, estos fueron los resultados. Esto perfectamente se hace en tiempo real, por cierto. Aunque hacerlo 30 veces por segundo, a 1080p, tal vez requeriría un poco de central nuclear como computador. Tal vez quedaría pesado, pero en el futuro podría ser una buena opción para diseñar mods visuales en los videojuegos. Esto que estoy mostrando es solo 400x400, porque hacerlo más grande habría tardado horas en procesar, así que por favor no lo pongan en pantalla completa. Un tipo hizo esto mismo, pero en vez de tener pinturas de Van Gogh en el segundo conjunto, tenía fotogramas de PlayerUnknown's Battlegrounds. Y le quedó bastante interesante. Además, esto definitivamente podría mejorarse. Por ejemplo, no había muchas zonas de nieve o desérticas en el conjunto de entrenamiento, así que esas no dan resultados muy interesantes. Si quieren saber más sobre el funcionamiento de las Cycle Guns, que yo apenas lo mencioné superficialmente, hay fuentes en la descripción. Y eso es todo. Voy a tratar de demorarme menos de un mes y medio para el próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video